¿Cómo va, Caro? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, re bien. Hola, Diosa. ¿Usted? Bien, bien, todo bien. Bueno, Carolina es Carolina Sánchez Álvarez, es esa actriz, seguramente la viste en redes sociales, hace mucho contenido, que también deja que pensar, deja a la gente pensando, porque te metés con la discriminación y demás, está buenísimo. Y también estuviste en División Palermo. Sí, también. Porque esa es actriz, claro. Tú eres actriz. Tú eres actriz, claro, exacto. Y también, bueno, necesitaba también pagar las cuentas. Me parece muy bien. Quería explotar todas mis posibilidades, ¿por qué no? ¿Cuánto hace que te metiste en el mundo de OnlyFans? Y hace un mes y medio, más o menos. ¿Y? Y dos semanas, 300 dólares. Estoy bastante contenta. ¡Epa! O sea, mira, bastante bien. Escuchame, 300 al blues, acá la cuenta. ¿Te va re bien, Ana? Y va bastante bien. Escuchame, Caro, ¿cómo es? ¿Se te ocurrió a vos, o incluso los mismos seguidores te lo fueron ofreciendo? Te decían, che, ¿por qué no haces esto? Y contanos un poco cómo es, porque la mayoría no sabe cómo es la plataforma. O sea, ¿qué haces? ¿Vos haces contenido de qué tipo? ¿Erótico? ¿Masexual? Tengo de todo. Hago erótico, hago tipo artístico y también hago explícito. Claro. Ah, explícito ese. Ah, ¿te animaste a todo? Obvio. Tenemos sexo. ¿Sola? ¿Se cabe duda? Pará, pará. No, no, pero sola, porque la otra vez vino una de las chicas también, está Agustana, y ella lo hace a veces con chicos a los que le paga la participación para hacer el video. Mirá, por el momento sola, todavía no. Estoy buscando gente con la cual trabajar, sí, pero necesito a alguien que también me inspire un poco de confianza. Es que en algún momento tenés que subir la vara un poquito. Exactamente. ¿Cómo fue la reacción de tu círculo cercano? Ah, no les sorprendería nada, no. Ya me conocen. Sí, ya me conocen, no tengo... No soy una persona que se podría poner en vuelo a sacar tranquilamente. Claro. No tengo ningún problema. Cero pudor. Ah, bueno, ¿damos una protección al menor si no lo hacías? Sí, no, 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 tranquilos, no. Aparte, gratis, no. ¡Ay, muy bien, carística! ¡Va, mi amor! Esa actitud, señora, se da cuenta que es actitud, claro. En la previa de hacerte un OnlyFan, ¿tenías algún miedo, alguna duda, algún prejuicio mismo también de la plataforma o no? Primero pensaba, ¿bloqueo a Argentina? Sí. Y al final me compran más argentinos que... Ah, mirá. Ah, ¿se puede bloquear a Argentina? Sí, se puede bloquear los países. O sea, vos podés poner en qué país aparecer. Exacto. Ah, mirá. Y no es tampoco todo desnudez. A ver, hay veces que subo fotos y videos normales y te comentan. Es como que estás más cerca de ellos, les vas a contestar. ¿El rebote negativo? ¿Cómo? ¿Rebote? Ya antes, ya en Instagram, ahora con esto, un rebote negativo, lo que se llama haters. Pasa que con los haters yo ya estoy curtida. Claro, por eso. Además, en OnlyFan, ¿se interactuás con la gente? Sí, te hablan por mensaje privado y vos decísles cuando estás o no. Claro, pero... Y estás en los precios, te pasan los pagos. Claro. Caro, ¿estás en pareja vos? No. No. Y por ahí es un, no sé, un lugar para conocer gente, ¿no? Estaba pensando eso, si alguno que se te enamoró, digamos, si es como un cliente, viste, fijo el número. Viste que siempre hay como... Claro. ¿Puede ser? La verdad que no, no estaría con un cliente. Ajá. Son clientes, o sea... No, pero viste que tenés... Tenés el cliente que de pronto le excita... Aparte estaría con alguien que conozca. Viste que hay gente que te dice, mandame fotos de los pies, qué sé yo. Sería un fetichismo. Sí, pero pará, si ya es cliente es un... Claro. Está bien, pero por ahí es cliente porque le gustás mucho, porque, qué sé yo, y se termina enamorando de la persona, más allá de, no sé, o no. ¿Qué confianza tenés después de que no? No, bueno, está como muy cerrada. ¿Por qué tan negativa no estaría? No, negativa no. Es que si conozco a alguien como para tener una relación, me gustaría conocerla en persona y que vaya fluyendo. Claro. Que se vaya dando. Después que me compre o no me compre, bueno, está todo bien, estamos bien. Pero me gustaría conocerla tipo así, hablando. Claro. Eso en un boliche, en un bar, no sé, algo normal. Y del país que más te consumen es Argentina. ¿Quién viene en el segundo puesto? Argentina, México. México. ¿Te sorprendió algún país de pronto que dijiste, no puedo creer que estés viendo mi contenido, no sé, en tal lugar? No, México, no lo puedo creer. Te juro. Bueno, y me pasa en todas las redes sociales, en TikTok, en Chile, en España. Qué locura. Che, Caro, vos hacías, además de este contenido, que me encanta, siempre hacés acciones, digamos, inclusivas para la gente que por ahí tiene algún rollo con su cuerpo, ¿no? Digo que... Intanto estar metida siempre con el tema de las corporalidades. Claro, claro. Me encanta que te animes a esto y que en realidad, digamos, no que te animes, que animes al resto de las minas, que de pronto, ¿entendés? Hay como una cuestión de rollo más mental que lo que tenemos por ahí muchas veces en el cuerpo, ¿no? Sí. A disfrutarse, a entregarse al goce, al placer. Aparte, a que te dejes sustento. O sea... Claro. Me encanta que esa mamá... Sí, claro. Claro, las mujeres ya no son las mujeres. Me encanta que esa mamá... Acá estamos viendo... ¿Con cuántos boludos... Perdón. ¿Con cuántos tontos estuviste gratis? No. Escuchá, estamos viendo alguna de las producciones. Para vos. ¿Tenés fotógrafo profesional o hacés vos tripo de celular y...? Casera. No, depende cuál sea. Trabajo con un filmmaker o una filmmaker, así. Tengo un propio equipo de trabajo. O sea, ¿está todo preparado como para ser? Está todo preparado. Profesionalizado. ¿Las mujeres o mixto? No, mixto. Ah, mirá. Tengo un guionista. Todo preparado, sí. Ajá. Caro, ¿y recibiste algún consejo de pronto cuando te inscribiste en OnlyFan de alguna persona que ya estaba hace tiempo? Un montón. ¿Y cuál fue lo más impactante? ¿Qué fue lo más impactante que te dijeron? Cobrá todo. Y cobrá lo caro. Pero, por ejemplo, yo quiero consumir su ponte material tuyo. ¿Cómo hago y cuánto tenés que pagar? Para que sepan los que nos están esperando. Bueno, te suscribís a la hora de... Tota, yo te veo muy interesada, aparte de la pollera hoy. Y bueno. Te sienta bien, mirá. Oye, sí que me mando una sexy viesta de colegial. No, que pará, es un yorkito. Ah, bueno. Es un yorkito. Ah, qué atrevida. Bueno, escuchá, ¿cuánto sale lo del material de Carolina? Bueno, mi suscripción es gratuita. Vos podés entrar, conectarte gratis y después me hablás a mí por privado y yo ahí te voy pasando todos los precios. Pero, mami, te dijeron cobrá todo. Empezá a cobrar tu suscripción. Lo que pasa es que cobrar suscripción lo que hace es que te cuesta más que te publicites. Porque, aparte, así podés como conectarte con otras chicas. Al principio la cobraba. Pero después dije, no es lo mismo. Pero pará, pará, porque yo no entré nunca. Vos, vas a la suscripción. No, 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 no. Vas a la suscripción y ¿qué ves? Una foto y ahí te dice, si cliqueas o pagas, vas al video de esa foto. ¿Cómo es? De por sí, ya cuando vos me empezás a seguir a mí, te llega un mensaje que dice, bienvenido, tengo tal video, hago tal esto, con una foto que podés pagar. Bien. Ok. Como una foto tranca. Como una bien, pero tranca. Claro. Ok. Y ahí ya podemos empezar a hablar. Claro. Ah, o sea, el contenido lo mandás vos. O sea, te pueden pedir contenido... Personalizado. Sí, personalizado. Sí, ok. ¿Nunca tuviste pudor con tu cuerpo o fue un proceso de aceptación y para tener esta libertad que no tenemos la mayoría? Siempre fue un proceso, siempre es un proceso, pero la realidad es que si vos me decís hace cinco años, pensaba igual que ahora. Ajá. Es un proceso que hice de chica adolescente. Claro. Ahora actualmente no tengo ese pudor, ¿no? Sí, no se hace lo que voy a hacer, pero vos decís tu edad. Ay, sí, ¿por qué no? Cuando yo bebe. Claro, jovencita, olvídate. Pero me... ¿Puedes hacerte no? Es un rollo por ahí de otra generación. Consumidores para todas las ciudades. Una mujer nos está viendo, ¿entendés? En cualquier lugar y decís, ¿y por ahí quién te dice por qué no me meto? Claro. Pero viste por ahí, claro, claro. Que eso alguien de cuarenta. Nosotros entramos en categoría MILF entraría. Ustedes son un tío, Cougar MILF, sí. ¿Cómo qué? ¿Primero qué? Sugar Mami. ¿Qué es Cougar? Sugar Mami. Sugar Mami. ¿Qué te crees que hay solo Sugar Dati? Te saqué la cuenta. A Paula me la imagino con la raqueta, tipo, ¿se acuerda de la balucha y la pinta? Buena idea. Claro, te saqué la cuenta y más o menos 22 dólares por día. Pues hiciste más o menos 300 dólares. Es un montón. Digo, está buenísimo. Es un montón, dólares. O sea, no pesos. Está bueno, está bueno. Me encanta, me encanta esto. Bueno, ¿a dónde te siguen los que quieran? Para que sepan, por si alguno todavía no te conoce. No, por favor, vayan a seguirme, que estoy en campaña para llegar a los 100K en Instagram. Perfecto. Bueno, carito y un bajo actriz talk y ahí igual están todas mis redes sociales, pero principalmente síganme ahí, ponen mis culebrones. Me encanta. Amplausos, señores, porque se anima, porque le va bárbaro, porque es una actriz impresionante. Qué factura. Bueno, chicos, vamos a cerrar con el móvil que está...